The Beyblade Burst Ultimate De Takara Tomy El Bey 201 El tipo equilibrio más fuerte del mundo, que gira en ambos sentidos Usado por... ¿Quién más? Yo... Iger Akabane Es... CESTAQUILES ¿Qué es tan gracioso? Al menos, no es el... SIESTAQUILES Veremos si se ríen cuando los derrote Y mandemos sus chistes a la basura ¿Querrías decir a la cesta de basura? ¡Ya verás, Andy! ¡Limpiaremos el suelo contigo! ¡No! ¿Como el jabón? ¡No es cierto! ¡Por favor, que no sea cierto! Así se llama un jabón Osma, no me digas que Andy se estará riendo todo el video ¡Se está! ¡Se está! ¡Ay, no va! Debí haber ido con Capi ¡Ay, no, ya no puedo! ¡Vas tú! Síganle tú, por favor Al menos cumple con su significado ¿De hacer cesta de basura? ¡No! CES significa entusiasmo ¡Ya se está enojando! ¡Hasta a ti te dio risa! ¡Cállate! No quiero reírme, pero su risa es pegajosa ¡Ay, pero no la ven! ¡Sigamos, sigamos! ¡Que se está agotando el tiempo, eh! ¡Debí ponerle chill a Aquiles! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esa no puede! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, pero qué inmaduros! Ya que está llorando Aiger porque lo estamos buleando con su nombre ¡Llorará quien trate de analizar sus 48 modos! ¿Qué? ¡Ya! ¡Suficientes chistes! ¡Ja! ¡Ojalá haya un instructivo para cada modo! No hay suficiente papel para eso Aquí solo aprenderás a armarlo Aunque hasta un bebé sabría cómo hacerlo ¿Entonces para qué lo pones? Me obligaron a ponerlo Que por seguridad y cosas así ¡Pero miren! ¡Podemos hacerlo un avioncito! Aquí les dejo todo lo que deben saber No me sorprende ¡Miren las estampas! ¡Naru se encargó de diseñarlas! Sí, claramente tú no podrías hacer algo así Pues yo me encargo del diseño y mi hermanita de colorearlo ¿También escogió el color de las demás piezas? ¿De Chain, Phoenix y Aquiles? Sí Mira, con el Phoenix Dark sí se rifó Es para que no te olvides del Fai ¡Fai! ¡Algún día me lo encontraré y combatiremos de nuevo! ¡Ha sido de las batallas más emocionantes de mi vida! Nunca la vi, así que... Ni idea Sí, sí estuvo perrísima ¿Como el Chain estilo Dalmat? ¡Oh, oh, Nitón! ¡Uy, uy! Ahora quiero pintar el core de Kerbeus ¡Ah, puedo ayudarte con eso! ¡Yo mismo pinté ese amarillo! ¿Sabes? Podrías trabajar en Hasbro con ese terminado tan... ...plastoso Es una calaca con Hyperflux ¿No es genial? ¡Uy! ¿Aún recuerdas el Hyperflux? Creí que quedó en el olvido Yo pensaba que no era canon Ah, ¿aún te sale el Hyperflux? Mmm... No sé... Pero... ¿Aquiles y yo encontramos nuestra propia luz? Así como Dante tiene su arco iris ¡Nosotros tenemos nuestro brillo carmesí! ¡Eso es uno! ¡Nunca lo volvieron a usar! ¡Se olvidó! ¡Nope! ¡Never! ¡Oh, eres políglota! No, 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 no El Driver es Metal Never Sí, bueno, supongo que sí puede hablar muchos idiomas Como el idioma chango Pues sí, pero mi favorito es el idioma de las batallas Uff, y este le quedará bien a un Rocktower blanco ¡Así es! Es un regalo para Capi Escuché que ya tienes un nuevo Bey, así que esto le ayudará Metal Never debería ser el título de Zero-G, porque eso no debía existir ¿Qué? Esperen, ¿qué es Zero-G? Primero veamos esta cosa Ok, este es el engrane A Ah Es para el Bellfire del mini-Batman Podría alinearlo para tener tres poderosas cuchillas de ataque O rotarlo para que cubra los espacios y así mejorar su defensa con seis alas Se me hace familiar su forma No debería tener copyright Ah, es que es en honor a misía Aquiles Así, Bell tendrá un poco de nuestro espíritu y será más fuerte Bueno, al menos hace buen juego para el negro y rojo Sí... Pero parece que solo le quedará a Divine y no a los otros Blades Mira, mejor para ti Menos variantes para los cuatro ¿Alguien dijo cuatro Dash? Menos mal que no le pusiste una High Dimension Querías una High Extend Plus, pero me la copió ese tal Rashad Lo dice el que copió Sí, sí, ya sé que Shu lo diseñó, pero le pedí permiso Pero, técnicamente esta es nueva por ser Dash Exacto, además, él usó Dimension una vez Ahora estamos a mano Mucho mejor que Zeta Podemos adaptarnos entre ataque con su punta de goma Defensa con la bolita de metal, resistencia con el pico metálico Y en equilibrio con esa punta chistosa ¿Y esta se puede cambiar sin desarmar? ¿Qué? ¿No se puede? Ay, se pudiera cambiarse tan rápido, sería un muy, muy, muy OP Sería ilegal, aunque no tanto como el disco ¿Over 2? No, 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 literal, se llama ilegal ¿Es neta? Sí, ilegalísimo Es que es redondo, amplio, pesado y perfectamente equilibrado No hay disco que lo supere Si es tan perfecto como dices, no dudo que lo prohíban, muchachón Shhh, no digas eso tan alto Si no, no podré participar ¿Tú fuiste el que le puso ilegal el nombre? Pues es que suena épico Solo espero que no lo tomen tan literal Ojalá y no haiga esa posibilidad Jajaja Ay, no, hoy aprendimos que eres muy malo con los nombres ¡Uy! ¿Oyen eso? El mundo aclama pidiendo un héroe Mmm, no, yo no escucho nada Sí, ahí está, escucha bien ¡Ya! ¡Toma el control! ¡Se es Aquiles! ¡Ay! ¡Grita más fuerte que nosotros! ¡Al fin alguien que nos rivaliza! La intensidad ¡Wow, qué bonito! Está bien peculiar, Iger Me cae mal, ¿por qué está bonito? ¡Obviamente! Aquiles no solo es el guerrero más fuerte y veloz También destaca por su belleza Hmm, pero se daña por ninguna Mmm, es que nos tienes envidia ¿Quieres pelear otra vez? ¡Cuando quieras! Pues es que estás listo para perder A ver si ahorita le entras Lo que perdí fue mi paciencia contigo Ay, la neta nunca la tuviste ¡Ay! ¡Sí, es cierto! Mejor veamos las espaditas ¡No, se le pueden quitar! ¡Qué bonito! ¡No, sí! ¡Es la espada cesto! ¡Uy, no me las des! ¡No me las des porque ya estoy prendido, eh! ¡Uy! ¡Es una espada de hielo! ¡Es muy fuerte, asistente! Es que retomé el mecanismo de Union para... No es mecanismo, es una función Tiene la misma función de Union La espada le permite cambiar de modo Y ahora este también tiene dos Ni dos modos ni uno, son tres Al igual que Infinite, pero sin la necesidad de dos armaduras ¡Oh! Ah, pero el que tiene tres es este ¡Oh, qué loco! O sea que gira a la derecha Así que si le pones para arriba, es su modo ataque Sin ella, modo velocidad Y si la volteas para ponerla por debajo, es modo defensa ¡Oh, nomás, qué ingenioso! A ver, déjame ver más a detalle cada uno ¡Adelante! Parece un botón de destrucción ¡Es el botón de tu derrota! Bueno, mira, potenciaré el peso y el impacto Si lo piensas, son cuatro espadas para el mayor poder de ataque Y abajo tiene sus escuditos azules ¡Correcto! Como las turbocuchillas que tenía Turbo Aquiles ¡Qué pecs! ¡Esto es una oblea! Nomás, está casi tan delgado como el Infinite Y eso que... Ese ya era puro aire ¿Qué aprendiste en la lección? ¡Eso no sirve! ¡Claro que sí! Ser delgado le permitirá romper el viento y acelerar a máxima potencia Solo no lo haces cuando vayas contra el boss final, por favor ¡Tenía que intentarlo! ¡Casi destruyó la barrera de Lucius! Sí, luego te destruyeron a ti ¡Se lo tienes que recordar! Ah, pero mira, contra izquierdos es muy bueno, de verdad Lo negro, la verdad, se ve loco... ¿Sorprendida? Nah Ah, ¿sí? Pues agárrate, porque no es todo ¡También puede girar en ambas direcciones! ¡Ay, mogre copión! ¡Ay, ay, ay! ¡Es neta! No solo le robas el driver espringa También más con sus colores y hasta el doble giro, no puede ser así ¿Crees que me callara bien? No puede ser A ver, yo no robé nada Bueno, lo calcaste ¡Tampoco! Hugh me explicó el sistema dinamita y de paso me hizo sugerencias para mejorar mi diseño Copior Sabes, no tiene nada de malo aprender de los demás y aplicarlo uno mismo No me regreses mis palabras, brujo Terminando el video ya verás Eh, sí, ¿saben qué? Mejor veamos su armadura, eh, porque es nueva Es la armadura 4 Ay, al fin algo original Bueno, además de Ledger y del disco Chst, no lo defiendas ¡Ajá! Con el peso en los extremos aumenta el poder de sus impactos Gracias a la mayor inercia, sí, sí, se ve prometedor, ¿eh? Mira, debo darle crédito por regresarlo de perfil Le queda menos pie Es una punción de Union y Z Aquiles Ay, mira, creo que le dice Z, no marches Ese Z Aquiles sonaba tan, chau Para que no hagan más chistes con... ...Siesta Suena cool, a ver, ¿qué te gusta más? ¿Z Aquiles o Z Aquiles? La neta La neta, sí ¿La neta, sí o la neta, no? La neta, sí Me gusta más como suena así Sí, aquí Pero lo cool es que el hueco del tornillo es como el... El de chip, ¿te acuerdas, asistente? Se me había olvidado, la verdad A mí me encanta ¡Es turbotástico! Y para cambiarlo de modo es igual que Spriggan O sea, que lo rotas con esta cosota Sí, fácil y rápido Pues, no sé si rápido, pero sí Bueno Por último, tiene su modo alto En todas sus formas Ya puedes llorar ¡Es demasiado, Iger! Aunque se ve igual porque los dos están en gris Uh... Mira, bueno, ¿uno brilla más? ¿Por qué el modo alto tiene el metal? Por ahora Bueno, pues, con esto se consiguen 12 modos diferentes Solo para el layer Chalo Ahora aquí les gira también a la izquierda, qué horror El poder del giro izquierdo Gracias por la idea Al menos decidirás un poco más de batalla ¡Aquí les robo una idea! ¡Aquí les robo ideas! ¡Aquí les tomo por esto! ¡Ya no se está entendiendo! ¡Eso es todo, Iger! Esto de los chistes malos se pega, eh ¡Oh, va a estar cañón! Aunque, como es simétrico Técnicamente en ambas direcciones debería ser igual De hecho, es que en giro izquierdo se invierte Ataques con las espadas abajo Y defensa con las espadas arriba ¡Eh, entonces iba a cambiar el desempeño entre ambas direcciones! ¡No, no, no, no! ¡Ay, a ver, tener tantas opciones es lo mejor! ¿No lo creen? ¡No, no! ¡Ay, fue un gusto conocerte! Bueno, ahora admírenlo con estampas ¡Ay, así es otra cosa! Tenía mucho que no veía tantas La clave está en los detalles ¡Pero tú te pasas! ¡Oye, oye, es toque griego! ¡Eso está cool! ¡Ya ves cómo eran ellos! ¡Pues la seta está chida! Lo padre es que en cada modo se ve diferente Aunque le falta un poco en lo dorado al otro lado ¿Tú crees? Quizá algo un poquito sencillón, ¿sabes? Para marcar un poco más la espada El mango Digamos que es una espada de oro puro ¿Qué quisieras? ¿Por qué no tienes tanto dinero? Tal vez tienes más Soy dueño de unas tierras Y me dejan vivir en la escuela Él es autosuficiente ¿Pero crees que haga algo ahí? Es más, lo hace de a gratis asistente ¿Para qué quiere oro si consigue todo? Al menos voy a disfrutar de verlo con la cesta espada La cesta espada es simplemente insuperable Está coquetón No es tejido, ¿por qué? Bueno, está bien, esos contrastes son los chidos ¡Prepárate Aquiles! ¡Prepárate Aquiles! ¡Está listo! Procede a la risa maniática de creador ¡Oye! ¡Tiene que estar contento! ¡Míralo, míralo! ¡Está vivo! Le quedó genial asistente, solo velo De hecho se ve peor, es puro aire Bueno, es que el modo alto ya sabes que es un poco extraño Está bastante espaciado en velocidad alta, pero funciona A ver, es que así podemos esquivar a los oponentes, no podrán ni rozarnos O de un toquecito mandarte volar ¡Iger, yo sé que es bueno en matemáticas! ¡Sí! Acuérdate que la velocidad es crucial en la ecuación de la fuerza, así que con mucha fuerza, podría ser interesante Al ser ligero puede ecualizar energía de un giro opuesto ¡Ah, por si no podía ser más fastidioso! ¡Aaah! ¡Gracias! No lo han cumplido Mira, son tantas variaciones que aprenderse cada modo será un reto Al menos en los low se ve un poco mejor Y con el relleno de la espada, mucho más resistente, más llenito, como uno después de navidad Está bien placucho Es dinámico y poderoso, como su servilleta Necesitas comer ¿Por qué crees que quiere la servilleta? Porque ya hace hambre ¿Pero se te va a comer una servilleta? Ya tiene la servilleta, aquí te engordamos y con pura comida sabrosa, ¿ves? Cómo cocina mi asistente, hijo Mmm, los chilaquiles me gustaron, son súper picantes Por eso era buen nombre para chiles ¿Entonces por eso no encontré mis chilaquiles que había preparado, se los diste? ¡Ja! No, 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 deja que pruebe los de mi tía, ¿en torta? ¿Te fuiste por otro lado? ¡No, no, no! ¡Este mi chilaquiles! Que pruebe una torta de chilaquiles con milanesa Iger, ve por una ¡Ay, ya se hambre! ¡Sí! ¿Quién te mandó a hacer el set tan enorme? ¡Ya estaríamos comiendo! ¡Ay, es que es la evolución última y de Aquiles! ¡Tenía que ser supremo! Que debemos admitir, ¡todos son geniales! ¡Eh, excepto Chouset! ¡Estaba bien, uff! A ver, ¿qué tienes contra él? El turbo despertar era muy divertido ¡Estaba bien feo! No, prefiero a Union, ese sigue siendo más bonito Sí, todos lo son, porque al final es el mismo Aquiles, solo que ha crecido conmigo Entonces esa fue su pubertad Y ahora vamos a ver qué tanto creció en peso ¡Ajá! ¡Así es! ¡70 sin las espadas! ¡Wow! ¡74.1! ¿Ves a un buen? ¡La verdad no lo aparentaba! ¿Lo ven? ¡Las apariencias se engañan! ¡A jugar! ¡Lanza ya! ¡Vamos! ¡Turbo! 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 ¡Eso! Eso fue un sí de sí o sí de sí ¿Qué? Por eso es mejor decir Z, ¿sabes? Si es así, ¿por qué a Turbo le dicen show Z si no show Z? ¡Mejor digan show Z! ¡Sí sabe pelear! Yo me pregunto, ¿por qué las maniobras de Union les decías Unison? ¿Union Sword? ¿Unison Sword suena igual? Unison suena como algo de teléfono Pero algo de seguro asistente ¿Unifono? ¿Qué? ¿Unifono Aquiles? Pero no puedes negar que Z se ve brutal en cada modo Es lo más impresionante que sus ojos podrán ver Ojalá sea tan fuerte como luce Pues hasta ahora ninguno fallado, ¿sí chente? ¿Ninguno fallado? ¿Qué coño tiene? Es que este lo tiene todo La fuerza, la habilidad, ¡hasta podría boxear! ¡Ah! ¡Pero ese maldito talón con el rasguño de una mosca! ¡Se acabó! Menos mal que los Bays no tienen talón ¿El Driver podría ser el talón? Mejor prepárense ¡Porque Aquiles vuelve al combate otra vez! Y este es... ¡Si es Aquiles! ¡Si es Aquiles! No es hora de dormir asistente Porque este es el legado de un guerrero sin igual Que no solo en Grecia Sino también en Beyblade Será recordado para siempre Mira, no lo quería aceptar, pero está bien Habría sido muy feo que no saliera otro ¡Bien dicho Aiken! Amigo, desde el inicio has respondido a mis sentimientos Con cada caída hemos aprendido, nos hemos fortalecido ¡Y juntos hemos logrado llegar hasta aquí! ¡Portaste mi espada y escudo con honor! ¡La aventura continúa! ¿Estás listo para ello? ¡Turbo listo! ¡Eso es! ¡Porque cada día nuevas batallas vendrán! ¡Prepárate Aquiles! ¡Disfrutaremos cada batalla! ¡Y entregaremos todo lo que tenemos! ¡Crearemos nuestro propio legado! ¡Otro esquizofrénico! ¡No te metas! ¡No! ¡Esto es entre Aquiles y yo! ¡Y es así como la leyenda del héroe Chonsets Motequi continúa! ¡Así que despídense! ¡Nos vemos! ¡Mi promesa sigue en pie! ¡Aquiles y yo nunca nos rendiremos! ¡Y espero que ustedes tampoco lo hagan! ¡Porque si se turboesfuerzan pueden lograrlo! ¡Así como nosotros! ¡Que lucharemos siempre para ser el equipo más fuerte e invencible del mundo!